La Dirección de Servicios Públicos de Comala anunció el arranque de la campaña de descacharización 2022 para este jueves 9 de junio en las colonias La Trinidad, Los Aguajes, Aguajitos, Celsa Virgen, Santa Cecilia y Campo Verde. Personal de la Dirección General de Obras Públicas de Manzanillo realizó limpieza y liberado de cauce del Canal de Santiago con el objetivo de prevenir riesgos durante esa temporada de lluvias, además de reducir riesgos por la propagación del mosco transmisor del dengue, zika y chingungunya. El rector de la Universidad de Colima, Cristian Torres Ortiz Hermeño, dio a conocer que salió positivo a COVID-19. En un mensaje en sus redes sociales indica que esta mañana inició con síntomas. Diputados locales entregaron el Premio Estatal de Periodismo 2022 en la categoría Artículo de Fondo y Opinión a Ángel Durán Pérez, integrante de la Asociación de Abogados Académicos Independiente, quien recibió el galardón con el trabajo intitulado Inconstitucional, colusión del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en remate de viviendas de Infonavit. La Subsecretaría de Movilidad invita a la población a aprovechar los descuentos del 50% en la calcomanía fiscal vehicular y tenencia correspondiente a los ejercicios fiscales de 2021 y anteriores, beneficio que se podrá obtener hasta el 30 de junio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!